Bien, bien, yo siempre he dicho que regresar al Señor de los Cielos es como cuando uno se va de vacaciones al colegio y regresa, no es como regresar con los mismos compañeros, los directores, el crew, gente de producción, ya uno tiene mucha conexión con todo el mundo, entonces es súper, súper rico. Y ahorita que estoy conociendo nuevos actores porque se integran al elenco de esta tercera temporada, entonces, fabuloso. Ya me di cuenta que tienen muy buen sentido el humor, cosa que va muy bien conmigo, así que yo estoy feliz. Vale. ¡Gracias!